Muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal, vamos a jugar Darkest Dungeon Bueno, este es un RPG Indie que está nombrado como el mejor RPG de 2016 Así que, bueno, lo tenía en Steam, me lo regalaron por mi cumpleaños y tenía muchas ganas de jugarlo Así que, vamos a entrar un poquito a la campaña He visto ya un poco, he quitado lo que es el tutorial, ¿vale? Básicamente Lo he quitado en medio porque, bueno, ya sabéis como son los tutoriales, no tiene mucho sentido Nos explican un poquito simplemente como se hace para recoger objetos, como funciona el tema del avance en el mapa, etc. Entonces, bueno, tampoco tenía mucha historia como para hacer un vídeo con el tutorial, no tiene más Tarda un poco en cargar cuando tiene que cargar esta primera pantalla, es la que más tiempo tarda, ¿no? Los tiempos de carga son un poquito altos, sinceramente Sobre todo teniendo en cuenta los requisitos del juego, ¿vale? Que son bajos, no tiene gran cosa Es un juego que se basa sobre todo en la parte de imagen, ¿vale? Porque, bueno, luego después lo que son a nivel de combates y todo eso, es un poco combate por turnos y con habilidades y tal Pero, vamos, muy sencillito a nivel técnico como en unos tiempos de carga tan largo Vale, este que está hablando, que dice el alcance trágico de mi derrota y tal Ese se supone que es el dueño de la mansión donde estaba el portal a la Darkest Dungeon, a la mazmorra oscura, ¿vale? Eh, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Reclutar nuevos héroes Ahora mismo tenemos estos dos, ¿vale? A Reynold y a Dismas, son los dos que tenemos Que los tengo en level 1, ¿vale? Es lo que te lo dejan cuando haces el tuto Tenemos el gremio, tenemos herrero, tenemos carro nómada, tenemos el sanatorio, tenemos lavadía ¡Oh, qué de cosas, tío! El carro nómada, las memorias del ancestro, consulta las memorias del ancestro A ver de qué va esto Vale, eso es lo mismo que nos han dicho antes Vale, luego después ya por aquí, ya veis que el juego tiene su aquel, ¿eh? No es muy largo, ¿vale? Por lo que estamos viendo, pero, oye, tiene buena pinta Vale, vamos a ver, vamos a arrancar Recluta nuevos héroes Vale, tengo que reclutar a dos, ¿no? Dice... Debes reclutar a dos héroes Para formar un grupo de cuatro miembros, arrastra y suelta a los héroes dentro de tu formación Mi formación está aquí, pero... Ah, vale, bueno, esto es... Vale, esta es la pantalla simplemente de explicación Después gasta parte de tus recursos iniciales para mejorar la red de diligencias De este modo aumentará el número de héroes disponibles Para realizarla mejor a clic en el símbolo más de la izquierda Y después a clic en la mejora Vale, el símbolo más entiendo que es esto Esto es para mejorar la diligencia Me da un poco igual, de momento, ya lo haremos más adelante Y estos son los dos que me han dado Buscador médico de la peste y un buscador bestal Ok Uno Vale, perfecto Y ahora, si yo quiero continuar, simplemente le vamos a comenzar, ¿no? Y ya está Vale Patrulla, ponte a prueba en el demente reino de tus ancestros caídos Estudia cómo han invadido el reino de las criaturas, pero no aún es demasiado Vale Entiendo que esta es la primera que tengo que hacer El Darkest Dungeon, esto es, digamos, la parte final, ¿no? Entiendo el juego Así que Forma un equipo con miembros de la formación Vale Vamos a formar nuestro equipo entonces Me vendría bien un descanso ¿Están en la mierda estas, socio? Provisión Venga, vamos a ver Vale, tenemos que ir preparando entonces el equipamiento también Dice Necesitarás un ministro variado en función de la región a la que te dirijas La duración de la misión y de tus preferencias personales Es recomendable llevar siempre algo de comida y antorchas Para tu primera misión corta, procura llevar un mínimo de 8 unidades de comida y 4 antorchas Vale ¿8 unidades de comida? ¿Esto es comida? Sí Vale, 8 me han dicho, ¿no? ¿Puedo comprar varias a la vez? Vale, sí Simplemente haciendo clic Venga, pues 8 Antorchas Estos son vendas Antorchas Venga, vamos a llevarnos otras 8 Tengo pasta, ¿eh? Tengo pasta, o sea, tengo 5.835 Así que vamos a llevarnos un poquito Un antídoto por si acaso, nunca está de más Agua bendita, una más por si acaso Y un par de llaves, tío Por lo que pueda pasar ¿Y esto qué? Hierbas medicinales Llévate, ¿no? Evitan enfermedades Hostia, esto va a ser muy, muy, muy complejo, ¿eh? O sea, más que complejo, completo Unas ganas horribles de ver qué pasa La otra pantalla era simplemente avanzar por un bosque, ¿vale? No tenía más Se supone que el movimiento es hacia adelante y hacia atrás Únicamente, ¿vale? Y nos tenemos que ir en conmigos Pulsa barra espaciadora Vale Haz clic derecho en la imagen o retrato de un héroe en cualquier momento Para mostrar un panel con todos los detalles de su rasgo Vale, sí Esto, mirad Esto de aquí es el mapa de la mazmorra, ¿vale? Aquí es donde estamos ahora mismo Estos son nuestros héroes Y si le damos al A o al AD Es que se mueven, ¿vale? No tiene más Entonces tenemos aquí a Volví Que tiene estas habilidades Desmazazo Luz deslumbrante Gracia divina Bla, 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 bla ¿Vale? Armadura de placa y tela desgastada Mazasidada Túnica de médico de guardia Bolsitas ordinarias Esto lo bueno que tiene es que Si no nos matan a los héroes Los podemos ir mejorando más y más Es un rollo como el X-Com, ¿vale? Y si mueren, pues Tendremos que ir a A conseguir más De la caravana Venga, primera sala Hacemos clic y vamos para adelante Nos vamos a encontrar Con un combate ya mismo Alto Muerta Venga, a ver que tenemos aquí ¡Oh! Esqueletitos Venga, vamos a verlo Ataque sorpresa Bueno, sorpresa, sorpresa Vale Vamos a empezar con el de bien abierta Este ataque me gusta mucho Porque es muy directo Va bastante rápido Incisión Cuerpo a cuerpo Sigue vivo Me cago Me cago Métele un mazazo Ahí estamos La tía está Victoria Venga Recojamos Y recojamos Vale Busta esculpida Una antigua figura De malón Eso será para venderlo Me imagino ¿Y ahora qué? Elige una sala Vale Hostia, pues Esto es mapa Habría que mirar entonces A ver Para ver cuál es el camino Más óptimo Bueno, me va a dar igual Ir a una o ir a otra Y ahora al principio Yo creo que casi que me interesa Vale Para eso te dan la pala A la primera La luz está desvaneciendo El nivel de la antorcha Afecta numerosas mecánicas del juego Cuanto mayor sea el nivel de oscuridad Más se complicará la situación Aunque podrás conseguir recompensas mejores Haz clic derecho en una antorcha del inventario Para incrementar la luminosidad Ok Clic derecho Aumentamos la luminosidad ¿Y ahora qué? Nos damos de leches, ¿no? Venga, vamos a ver primero Uy Estos son maturetes Vamos a lanzar una granada de la peste Vale, le he quitado Le he quitado Y está envenenado, ¿vale? Lo cual es bueno Eso no me ha Se me ha quitado Mucha historia, ¿no? Iluminación Venga, pues vamos a meterle aquí Un poquito de iluminación A este, por ejemplo Voy probando con cada uno Por ver un poco Cómo van las habilidades, ¿eh? Evasión Oleí Que polla Venga, Reynold Que te van a atacar Atacan ellos, ¿no? ¿No ataco yo? ¿O qué? No, ataco yo, tío ¿Ataque normal tiene que ser o qué? ¿Por qué no pasar turno? Vale Tengo que pasar Que fuerte Tengo que pasar Uy, que me ahogo yo solo He tenido que pasar turno Porque no me dejan No me dejan atacar No me dejan hacer nada Venga, vamos a Vamos a meterle A esta Presa esta Disadvantage Dime No Quarto Venga Y vamos a meterle Con lo de la luz Esta divina Te quita bastante, ¿eh? Eso está bien Gas Cegador Venga, vamos con la Puse Activa ¿Uno? Lo bueno es que lo Lo Tío, ¿qué pasa con Reynold? Porque no puedo atacar Me está tocando un poquito El El Penis Movimiento Venga Por lo menos No pierdo el turno Ah, vale Ya sé por qué es Vale, ya sé por qué es Es porque No puedes atacar Cuando tienes algún enemigo Que está en el suelo, ¿vale? Vale, Reynold Cámbiate por este, anda Ahí, perfecto Vamos a dejar al tío este El primero Elige una sala Vale, perfecto A ver, por aquí dice Objeto interactivo Objeto interactivo Trampa O sea, voy a tener que pasar Obligatoriamente Por un objeto interactivo No puedo No puedo mover el mapa En serio Ah, sí, vale Con un segundo botón Sala de batalla Con tesoro Y esto es Sala de batalla Con objeto interactivo No sé lo que es Un objeto interactivo Los tesoros Si lo sabemos ya Así que voy a ir A por la de objeto interactivo Vamos a ver Que nos encontramos Está bajando la luz Vale Vamos a Uy Vale, ok Vamos a poner ahí Otra torta Lo del objeto interactivo Entonces son objetos De estos, vale Vale Y esta es la sala de batalla Vamos a ello Gracias Gracia divina Me parece perfecto Vale Regenera un poquito de vida Esto siempre está bien Venga De vida afuera Granada Venga Una granadita Por aquí Ah, tiene que ser Lo último Vale, vale Ok Me va a atacar Y me da La verdad Que el Tío ese De la peste A ver si me da No me está Volviendo muy loco Antorcha Más 6 Más 25 De protección Enseñar un objetivo Bueno, vamos a utilizar Acusación corriente Este mola mucho Vale Porque mete ahí Bastante bien Venga Dos fuera Dos fuera ¿Veis? Aquí se quedan los cadáveres Estos cadáveres van desapareciendo Con el tiempo Agastegador Aturdido Perfecto Así me ataca en ese turno Le podemos pegar nosotros ¿Veis? Ahora no puedo atacar Solamente puedo atacar a estos dos Que son los cuerpos que hay en el suelo Así que Vamos a darles Se rompen un poquito Adelanta posición Y ahora sí le puedo atacar Vale Gracias divina Tu gracia Luz el lumbrante Y sigue aturdido Perfecto Y se ha llevado ahora El daño del otro Venga Vamos a ello Turno 3 Ya está, ¿no? Debería morir ya Evasión Me cago en la leche Vale Pero ha muerto Por el daño Perfecto Emblema de honor Conseguido por Hacenas de la familia Hace mucho tiempo Con los emblemas estos En la otra Cuando tenías uno de estos Podías volver a la ciudad ¿Vale? Oh Me lleva un poquito de dinero Eso no sabía que lo podía hacer Elige una sala Vale Ya hemos hecho esta Pues tenemos que ir a esta sala Pues Las trampas detectadas Serán visibles en el terreno Cuando te aproximes a ellas Selecciona un héroe Y haz clic en la trampa Para intentar desmantelarla Algunos héroes son mejores que otros Desmantelando trampas ¿Y eso cómo lo sé yo? Trampa Tenía que haber hecho clic Os habéis dado cuenta Vosotros también ¿Verdad? Pues me he comido Toda la trampa Tío A ver ¿Qué vamos a hacer? Hay que encender Otra antorchita Vamos a ir encendiendo Otra antorcha Ahí Perfecto Y Tengo vendas Sirve para detener La hemorragia No Sirve para pulgarle Mal No Comer salud Para recuperar Vale Ahí Dos Tres Vale Perfecto Con eso ya por lo menos Recuperamos un poco Elige una sala Pues ya está Vamos por la siguiente Aquí hay Vale Botín Perfecto Comida Doce Uh Vale Genial Pero se lo ha quedado él Se lo ha quedado el putas ¿Por qué se lo ha quedado él? Tío Comparte con el equipo Uh De eso me tengo que enterar Yo también apostaría Que hay un tesoro cerca Vale Come 4 de comida Para recuperar Un 5% de salud Venga Comemos todos un poquito Y seguimos para adelante Ahí vamos Como veis es bastante interactivo El juego Vale Que hay aquí un obstáculo Creo que tengo todavía palas Espero Vale Cogemos por aquí Antorcha Pasa Vale Perfecto Si llevaba Y esto tiene que ser ya las a la final Entiendo Ahí vamos 4 chaval Venga Venga Eh Ah vale Que empiezan atacando ellos Genial Genial Explosión de metralla Disparo de pistola Daño Es que aquí el daño Me lo modifica un 25% Lo que pasa es que tengo Una probabilidad de crítico Bastante grande Pero vamos a Vamos a meterle con esto Un ataque singular Dios ya ves Se ha comido ahí un buen viaje Luz el lumbrante Venga Aturdido Aturdido Perfecto Porque este tiene pinta De ser el más tocho De todos los que vienen Granada de la peste Evasión Me cago en la leche Reinal Aguanta todo lo que puedas Maestro Vale Perfecto Están dando bien Granada de la peste Venga Ahora si Vale Estos todos ya van a empezar a perder vida Sacan con el cálice Ese guarro Luz divina Y aturdimos a este ¿No? Ok No le hago daño Pero Oh Y no lo aturdo Tío Fuck the police ¿Qué pasa? Vale Este por lo menos Está lleno Vale Todavía quedan cuerpos Por aquí por medio Esto es lo malo Porque como no Como no rompamos los cuerpos No me puedo acercar a los del final ¿Veis? Este ya no llega Ah no No Perdón Estaba atacando a él Pensaba que estaba atacando a él Vale Disparo el pistola Así llega Métale ahí Vale Perfecto Granada de la peste Vamos a ello Le quita poco Pero para el siguiente turno Les hace Pumbita Vamos a meter por aquí Otra vez Aturdido Perfecto No ataca Lo comí para el siguiente turno Uy Este me lo bajo la vida ¿No? Que no me hagan ya matado Que tan Tres de vida Tú no tienes nada Para atacar ahí atrás Un poco de leche Venga pues rompe Venga perfecto Ahora adelanta en posición Y ya le podemos empezar a pegar Uno que se va a tomar viento Y otro que se va a tomar viento Por el daño Uh uh Ya está Maravillosa Regresar al poblado Ya está Estupendo 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 Sí señor Los emblemas Que también me han dado Unos poquitos Lo único que yo no sé Lo de la comida Y todo eso Cleptómano Último aliento Mente inquieta Repudiador de bestias Esto le da Más 15% de daño Frente a bestias Más 15% de daño Por esfuerzo Frente a bestias Más una velocidad Si los puntos de salud Están por debajo Del 50% Y el cleptómano Propenso a robar objetos No me gustas No me caes bien Especialmente ¿Veis? Ahora carga rápido No sé Con el tiempo Algunos rasgos negativos Se fijarán Y se transformarán En rasgos graves Los rasgos negativos graves Son más difíciles De eliminar En el sanatorio Vale O sea Por ejemplo El cleptómano Vale Objetivo de la misión Mira Completa tu primera Inclusión Ya la tenemos Ahora tenemos Que derrotar Al aprendiz De negromante Derrotar Al profeta Grandilocuente Derrotar Al negromante Bla 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 Vale Perfecto Consigue ayuda A donde sea posible Si pulsas Y mantienes H pulsada En cualquier pantalla De juego Se mostrará la ayuda Vale Perfecto Ya han salido Dos cosas más Consulta Los heros caídos Y el alivio Del esfuerzo Los heros Se recuperan Los heros Se recuperan Desde su esfuerzo Participando En las actividades De la tarde Y de la batalla Cada actividad Tiene efectos secundarios Distintos Experimenta Para encontrar La actividad Que mejor se ajuste A cada héroe En función De sus rasgos Cuando un héroe Se consagra Una actividad Esta se centrará Exclusivamente En dicha actividad Hasta la semana siguiente Y no estará disponible Durante tu próxima misión Oh my god Y yo ahora puedo Arrastrarlos No entiendo Olo chaval Y me cuesta Pelas Vale ¿Veis? Por ejemplo Con Reynol No puede entrar Al claustro Ni a la sala De penitencia Pero si puede Rezar a un ser superior Pero me cuesta 1250 Qué fuerte Vale Y tienen Un medidor de estrés 46 de 200 17 de 200 39 de 200 56 de 200 Madre mía Qué fuerte Y que los tengo que dejar Por aquí descansando Y todo Esto va a ser Completísimo Taberna Cantina Un trago Para olvidar las penas Los espíritus poderosos Por raro De sabrá gusano Vale Los placeres de la carne A Dismas No le importa A Moby Tampoco Y a Volby Tampoco Y esto Qué es lo que quita Esto No nos pone por aquí Qué es lo que quita Y puedo mejorar La La taberna Y todo también Con los emblemas Y con las Y con las cosas Que vamos cogiendo Buah chaval Esto es súper completo Súper Súper completo Vale Pues lo voy a dejar Por aquí chicos No quería hacer un vídeo Tampoco muy largo Para que pudierais ver el juego Y que me dejéis saber Qué os parece Y si queréis que continuemos Investigando por la mazmorra oscura Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao